¿Cómo puedo llegar a ser actor o actriz de doblaje? Esta es una pregunta que me han hecho decenas y centenares de personas durante mi vida. Ser actor o actriz de doblaje es algo muy, muy difícil. No porque seas capaz de sincronizar y de interpretar, sino porque el mundo del doblaje en sí es muy hermético, es muy cerrado. Y normalmente la gente suele decirme, bueno, pero yo quiero probarlo, yo quiero tocarlo con mis manos, a ver si puedo llegar a ser o no actor de doblaje. Si este último es vuestro caso, este vídeo está hecho para vosotros. Os voy a contar las cosas que yo creo que son necesarias para trabajar haciendo doblaje. Si alguna vez os han dicho qué voz más bonita tienes, deberías trabajar haciendo doblaje, olvidaros, olvidaros porque ese no es el primer requisito, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el último. Tener una voz bonita o no es algo intrascendente. Lo primero que tenéis que tener en cuenta si queréis trabajar en doblaje es que la voz no importa. Importa, pero no el tipo de voz que tengas. Lo que realmente importa es lo que tienes aquí. Y cuando digo eso me refiero a tu actitud, no a tus aptitudes. Es decir, las ganas que tú le pongas algo en aprender, que no las capacidades que tú tienes para hacer ese trabajo. Como ya he dicho, mucha gente se piensa que para ser actor o actriz de doblaje tienes que tener una voz espectacular. Y no es así. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. El actor que dobla a Woody Allen en España es Joan Pera. Es un actor catalán que hace teatro, hace doblaje, ha hecho cine y que si os ponéis a pensar, si revisáis algunas de las películas de Woody Allen no tiene una voz espectacular, tiene una voz normalita, pero tiene una gran técnica, tiene una gran capacidad de interpretación y encima tiene una viscómica fantástica. Para poder trabajar en un estudio de doblaje, sea en grandes estudios o en estudios más pequeños, lo importante es tener bien trabajada la voz, saber proyectarla bien, saber usar tus graves, tus agudos y esto por encima solamente en lo que se refiere a técnica vocal. Luego está la técnica de interpretar. Porque si tener una voz bonita o no tenerla está al final de la lista de requisitos, el primer requisito de todos es ser actor. Eso es lo que decimos principalmente todos los actores de doblaje, que ante todo debemos ser actores. Podríamos puntualizarlo de otra manera y es en tener una buena técnica vocal interpretativa. Es decir, saber interpretar con tu voz, saber transmitir emociones, si estás enfadado, si estás contento, si estás enamorado, si... este tipo de cosas. Y como en cualquier clase de interpretación, para poder transmitir emociones, lo que debemos hacer, nada más empezar, es desinhibirnos, es quitarnos las tonterías, es aparcar la vergüenza fuera de la sala. Imaginad que vais a un curso de doblaje y os dicen, ahora tienes que llorar delante del micro. ¿Cómo se hará eso de llorar si lo que graban es tu voz? Hay una técnica muy concreta para eso, igual que hay otra muy concreta para reír. Y otra para hacer gestos. Os puedo asegurar, porque lo he visto en primera persona, que tener una gran voz, seas hombre o mujer, tener una gran voz, llegar a un estudio, y que se te encoja la voz delante del micro, o no saber transmitir la más mínima emoción, va a hacer que os echen del estudio a patadas. Ya sea porque no tienes esa técnica o porque estás totalmente acongojado, estás bloqueado, eres incapaz de desinhibirte y dejar salir el niño que tienes dentro. Ese niño que lo que tiene ganas es de jugar, de jugar con la voz delante de un micro, y de reír, y de llorar, y de hacer todas las cosas que tiene que hacer un actor o una actriz de doblaje. Hay que ser actor, hay que tener una buena técnica vocal, una buena técnica interpretativa, y quitarte las vergüenzas. Esto para empezar. Y todavía no hemos llegado a lo que es hacer un curso de doblaje. Recapitulemos un poco. Para poder mejorar todas esas capacidades que ya hemos mencionado, lo que debemos hacer es prepararnos. Aprender. Y lo digo porque si llegáis a un estudio de doblaje, a hacer un curso, y no lleváis todos esos deberes hechos y aprendidos, vais a tener un problema. ¿Qué cursos podéis hacer? Podéis hacer cursos de interpretación. Aprender las técnicas para interpretar un papel. Para transmitir las emociones que ya hemos dicho. Segunda. Hacer un curso de técnica vocal. Hacerlo con un buen profe de técnica vocal. ¿Vale? No lo hagáis con cualquiera que veáis por allí. Un buen profe. Que aplique, que cuando lo oigáis hablar, veáis que aplica todas las cosas que él enseña. Porque entonces podréis llegar a acercaros al nivel que tiene esa persona en técnica vocal. A la par que la técnica vocal, podéis hacer clases de canto. En canto te van a enseñar más en concreto unas cosas y en técnica vocal, en general, otras. Pero en todas ellas, en las dos opciones, aprenderéis a respirar, aprenderéis a colocar la voz, aprenderéis a proyectar. Y por último, dentro de ese paquete de formación que creo que debéis hacer antes de entrar en un estudio para hacer un curso de doblaje, es la interpretación vocal. Lo más probable es que si hacéis un curso de interpretación, no os enseñen específicamente cómo interpretar un personaje sólo con la voz. No os lo van a enseñar. Y lógicamente, en un curso de técnica vocal, os pueden enseñar un poquito cómo modular ciertas frases o palabras para llegar a un sentido o a una intención. Pero no os van a enseñar a interpretar con la voz. Esa precisamente es mi especialidad, la interpretación vocal de lo que estoy más acostumbrado a enseñar. Porque si ponéis una película doblada al castellano y os vendáis los ojos, debéis de ser capaces de imaginar qué expresión facial debe estar transmitiendo ese actor o actriz de doblaje que estáis escuchando. Esa es la base de la interpretación vocal. Que os podáis quedar sin imagen en la televisión o en la pantalla y ser capaces de qué siente ese personaje. Qué es lo que está imaginando, qué dolor le está corroyendo, todo eso. Cuando normalmente en clases de interpretación se enseña la interpretación gestual. Vale, hasta aquí lo que es la preparación antes de un curso de doblaje. ¿Por qué he mencionado todo esto? Porque en un curso de doblaje os van a enseñar esas cosas. Os van a enseñar cómo hablar, cómo interpretar, cómo todas estas cositas que hemos mencionado. Pero es algo que no se debería hacer. ¿Por qué? Porque un curso de doblaje es caro. Un curso de doblaje no vale 100 euros, ni 200, ni 500 euros. Un curso de doblaje vale de 2.000, 3.000, 4.000 euros, incluso más. Y si tienes unas 40 o 60 horas lectivas, no creo que quieras perder la mitad del curso aprendiendo a hablarle a un micrófono. Quieres doblar, quieres tener la pantalla y poder poner tu voz a ese personaje. A eso vas un curso y a que te enseñen a hacerlo. Y no que te enseñen a respirar, por ejemplo. ¿Cómo elegir un curso en concreto? Es muy sencillo. No os fiéis de los anuncios que veáis en redes sociales. ¿Vale? Importante. Porque ahí es donde todo el mundo se publicita. No se publicita en los mejores, siempre. Se publicita todo el mundo. Investigad. Esta gente a la que le vais a pagar esa cantidad de dinero para un curso, te ofrecen un curso online o presencial. ¿Son profesores que trabajan como actores o actrices de doblaje y están en activo? ¿O simplemente son profesores? ¿El lugar donde se va a hacer el curso es un estudio o es una academia? Seguramente no os lo habíais planteado. Pero un curso en un estudio de doblaje que está en activo y que imparte el curso a actores y directores de doblaje es donde realmente vais a aprender. Porque es gente que está cada día trabajando. En una academia normalmente van a habilitar una sala con un micrófono y van a insonorizar un poco. Pondrán una pantalla pero ahí no os van a garantizar nada. No os van a garantizar trabajar después. Aunque en un estudio tampoco lo hagan pero tienes más pie a que si les gustas puedas empezar a hacer cosas dentro del mundo del doblaje. En una academia aunque seas un supercrack no vas a trabajar. Entonces en un curso de doblaje ya que habéis elegido espero que en un estudio ¿qué os van a enseñar? ¿O qué os deberían enseñar? Aparte de todas estas cosas que ya hemos visto y que deberíais tenerlas ya asumidas y aprendidas para cuando hagáis el curso poder aprovecharlo al máximo y que los profesores digan esta persona viene preparada técnica vocalmente interpretativamente entonces lo que os van a enseñar es entre otras cosas ¿qué elementos componen el doblaje en sí? Desde la sala el micro ¿quién es el director de doblaje y sus funciones? El técnico el ajustador el traductor después los elementos propios de un guión son los TC's los takes los gestos por ejemplo un take es un fragmento de más o menos unas nueve líneas en el que se separan los guiones entonces te pagan por cada take que tú hayas hecho tengas una palabrita o tengas cinco líneas después están los gestos los gestos son aquellos sonidos que no son palabras pero que tiene que hacer el actor un tosido un estornudo un este tipo de cosas por ejemplo en el doblaje de cine para adultos prácticamente todos son gestos también nos explicarán que es una convocatoria o una CG una convocatoria es cuando te llaman para ir a un estudio entonces solamente por ir al estudio hagas uno o hagas 100 takes te van a pagar una cantidad que creo que ronda unos 36 o 40 euros solamente por desplazarte al estudio y estar allí hasta que ellos quieran que te vayas en un margen de lo que es una jornada de trabajo después el funcionamiento de un estudio de doblaje si venís enseñados es decir que hayáis aprendido y estudiado y os hayáis formado en todas las cosas que hemos comentado interpretación técnica vocal respiración etcétera van a coger esas habilidades y encima las van a potenciar más van a ayudaros a mejorar más por lo tanto ese curso de doblaje lo que va a hacer es funcionar de catalizador para que mejores aún más todas esas capacidades que tienes aprendidas y no tener que aprenderlas de cero en el curso y después ya sí os van a enseñar lo que es el doblaje en sí la sincronización las intenciones las emociones cómo interpretar cada uno de los papeles a los que os podéis enfrentar también os enseñarán que cuando dobleis debéis tener la dirección de la boca siempre hacia el micrófono y si tenéis un guión y tenéis que leer no debéis bajar la cabeza simplemente debéis bajar la mirada para que el sonido siempre vaya hacia el micro tengas la pantalla justo enfrente y el texto abajo de tal manera que lo que muevas son los ojos y no la cabeza y esto es un poquito mis consejos a modo de resumen de lo que creo que debéis hacer si queréis ser actores o actrices de doblaje de la misma manera que os digo que al ser un mundo tan cerrado y tan hermético es muy difícil llegar a trabajar al 100% y ganarse un sueldo al 100% como actor o actriz de doblaje es difícil pero como yo digo si trabajáis y practicáis y si os lo curáis mucho podéis conseguir y recordad no debéis intentar ser mejor que nadie debéis intentar ser mejores que vosotros mismos y si os ha gustado el vídeo suscribiros podéis dejarme un like me podéis escribir cualquier comentario si estáis de acuerdo o en contra de las cosas que os acabo de comentar o si tenéis alguna pregunta al respecto y nos vemos en el siguiente vídeo ¿qué es lo que nos vemos? ¿qué es lo que nos vemos? ¿qué es lo que nos vemos? ¿qué es lo que nos vemos?